Que Mazda lleva un tiempo intentando ser considerada una marca premium es más que evidente. Para ello utiliza una filosofía muy personal, con diseños en sus carrocerías muy orgánicos, una dinámica excepcional y unos habitáculos con una selección de materiales y unos diseños exquisitos. El coche que tengo a mi izquierda es el nuevo Mazda CX-60 y desde hoy es el buque insignia de la marca nipona. Hoy vamos a conocerlo pero no conducirlo y a comprobar si realmente hay un salto cualitativo con respecto a sus hermanos pequeños. ¡Empezamos! Para escoger tu próximo coche visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. Mazda ha cambiado. El fabricante de Hiroshima lleva años coqueteando cada vez más de cerca con el segmento premium y con el Mazda CX-60 dan el salto definitivo. El Mazda CX-60 es mucho más que un todo camino grande. El hermano mayor del Mazda CX-5 es el primer híbrido enchufable de Mazda y estrena la plataforma modular Skyactiv Multisolution Scalable Architecture. Esta plataforma permitirá a Mazda producir vehículos de propulsión trasera con motores de seis cilindros en línea, nadando a contracorriente en un mundo dominado por el downsizing, la hibridación y los eléctricos puros. Como podéis ver el diseño exterior del nuevo CX-60 sigue un lenguaje de diseño muy similar al resto de productos de la marca, así que a primera vista podemos asumir que las diferencias entre por ejemplo un CX-5 están en sus dimensiones y también en sus proporciones. ¡Vamos a verlo! El Mazda CX-60 mide 4,75 metros de longitud. Se posiciona a caballo entre los sub medianos y los sub grandes. No llega a los casi 4,90 metros de un BMW X5, pero supera los 4,60 metros de un Lexus NX o los 4,66 metros de un Mercedes GLC. No trata de ser un SUV de carrocería Coupé. Su altura, de 1,68 metros, es similar a sus rivales, al igual que su distancia entre ejes, propia de un vehículo construido sobre una plataforma de vehículos de propulsión trasera. Entre los rivales del Mazda CX-60 se encuentran pesos pesados del segmento premium como el Volvo XC60 o el Lexus NX, sin olvidarnos de las grandes instituciones alemanas, el BMW X3, el Mercedes GLC y el Audi Q5. ¿Será capaz la propuesta de Mazda de hacerles frente? El frontal es muy elegante y no hay elementos discordantes cuya única misión es la de recalcar que estamos ante un coche caro. Destaca en primer lugar la parrilla de gran formato y que sigue un poco esta nueva moda de parrillas cada vez más grandes. Aún así, a pesar de ser grande, no es la más grande como todos sabéis. El frontal del CX-60 tiene una característica esencial y que hemos visto ya en otros modelos de la marca. Todas las líneas apuntan hacia abajo. Esto le aporta una presencia muy agresiva y deportiva. Además, si os fijáis, los faros delanteros tienen un diseño novedoso. A diferencia de los modelos anteriores, la disposición de los grupos ópticos es vertical, con un patrón de iluminación en forma de L. En Mazda se han propuesto vestir a su book insignia con elementos identificativos del segmento premium. En el lateral destaca que no hay nada que destaque. Esto que parece una broma realmente no lo es. Si os fijáis, todo está hecho con trazos limpios. Tiene una forma muy orgánica, por lo que carecen de líneas de tensión innecesarias tan de moda hoy día. Si os fijáis también, la luz se refleja en esta parte, que está un poquito hundida, de manera que consigue resaltar las formas reales del vehículo. Esto se ve mucho mejor en la luz diurna que dentro de un estudio, así que os invito a que lo probéis. En el lateral nos encontramos más elementos interesantes. Por un lado, este emblema en la aleta delantera. Esto es costumbre cuando hablamos de un vehículo deportivo y Mazda ha considerado añadir este rasgo de diseño al CX-60. Seguro que este SUV es muy bueno dinámicamente, pero a mí no me termina de convencer a nivel estético. ¿Qué pensáis vosotros? Por otro lado, fijaos en la distancia que hay entre el paso de rueda y el inicio del molde de la puerta. En términos de diseño, esto se llama Prestige Gap y es una reminiscencia del pasado que nos recuerda que estamos ante un coche con un motor grande. De alguna manera viene a decir, oye, mira el motor que llevo, que necesito este espacio entre los pasos de rueda y la puerta. Este rasgo nos transmite una sensación premium inequívoca. Por último, vamos a la trasera. Esta es probablemente la parte más conservadora del vehículo, donde destacan de nuevo unos grupos ópticos con un patrón en forma de L, a juego con los delanteros. Y ahora sí, vámonos al interior. Es curiosa esa sensación que a veces tienes de sentir cuando una obra está bien hecha y es exactamente lo que me ocurre dentro del habitáculo del nuevo Mazda CX-60. Da la sensación de que hay mucho mimo en este interior y a pesar de que más o menos podríamos considerar que la calidad de construcción y materiales es similar a la de otras marcas, aquí siento que hay un trabajo muy mimado y en otras no siento eso. Siento como si estuviese simplemente ante un habitáculo muy bien hecho, pero meramente industrial. Dicho esto, la selección de materiales, la selección de colores, el diseño de este habitáculo me parece espectacular, me parece con muy, muy buen gusto. Tenemos contrastes de colores y de texturas, una parte en la parte superior del salpicadero mullida. Tenemos esta textura textil que quiere imitar, según nos han dicho en Mazda, a cómo se siente tocar un kimono. Tenemos en la parte inferior un módulo dedicado, como veremos un poquito más adelante, a la climatización y una consola central también que no tiene negro piano, sino que tiene una moldura de imitación a madera. Es decir, aquí dentro yo siento que estoy ante un vehículo claramente premium. Este interior es inconfundiblemente mata y está claramente influido por la tradición japonesa. Tras hablar con el jefe de diseño, me confirmó que los moldes de madera no son imitación, sino que son naturales, de arce concretamente. El tratamiento de estas molduras se inspira en el hacho, un concepto estético japonés, y no una expresión de Murcia, que explota la asimetría y la irregularidad intencionada. Como os decía antes, los tejidos empleados tienen distintas fibras y patrones que responden a los cambios de iluminación. Fijaos en esta costura colgante que deja espacios entre tejidos. No lo he visto antes en ningún coche. Los japoneses lo llaman kakenewi. En definitiva, aquí dentro hay mucha intencionalidad y mucho mimo. Amigos, ¿veis lo que tengo aquí delante? Efectivamente, MADDA ha caído. Tenemos cuatro instrumentos digital. Vamos a verlo. La instrumentación digital del MADDA CX60 tiene 12,3 pulgadas y presenta un aspecto muy cuidado. Aunque la unidad era un prototipo de pre-serie y no pudimos trastear todo lo que quisimos con ella, tiene una buena resolución y visibilidad, y cambia de manera perceptible cuando seleccionamos diferentes modos de conducción. En lo tocante al infoentretenimiento, la pantalla central tiene 12,3 pulgadas, un formato ultrapanorámico y se encuentra ubicada en una posición elevada. Es compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, y no es táctil, al menos hasta que el coche está parado y está usando el screen mirroring del smartphone. Por fortuna, no integra funciones de climatización, que sigue manteniendo controles físicos. Este sistema se complementa con el Head-Up Display, tres veces más grande que el del MADDA CX30. Por último, cabe mencionar que el coche cuenta con un sistema de reconocimiento facial capaz de detectar qué conductor está usando el coche, ajustando a nuestro gusto todas las funciones regulables del interior. A los japoneses les gusta mucho filosofar con sus diseños y con sus vehículos, y al final este habitáculo está diseñado para parecerse a la relación que hay entre un jinete y su caballo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando estamos aquí dentro debemos sentir que formamos parte de la máquina. Y la verdad es que, fuera de todo este lenguaje marketingiano, he de decir que sí que siento que está todo a mano y siento que la ergonomía de este vehículo es muy buena. Por ejemplo, fijaos, sentado en mi posición de conducción, me queda la palanca perfectamente a mano, me queda también esta ruleta de selección para el control del sistema de infoentretenimiento a mano, me queda la climatización muy a mano. En definitiva, es muy cómodo conducir aquí. Y llegamos a una de las partes cruciales de este vehículo, que son las plazas traseras. Empecemos por el ángulo de apertura de la puerta. Es de 90 grados, literal. Es posiblemente uno de los mejores ángulos de apertura que me he encontrado desde hace muchísimo tiempo. Perfecto el ángulo para poder acceder a manipular, pues, a nosillitas de niños, a personas mayores con el cinturón de seguridad en las plazas traseras. Si entramos, descubrimos que en primer lugar tenemos un suelo un poco elevado y esto nos va a obligar a tener las rodillas, pues, ligeramente levantadas. Y aquí dentro tengo sensaciones encontradas, porque estamos hablando de un coche con una batalla muy larga, pero que no veo que esté totalmente reflejada en estas plazas traseras. Sí que es cierto que tenemos un espacio enorme para guardar los pies, pero no tenemos tanto espacio para las rodillas. Yo mido un metro setenta y cinco y con el asiento colocado para mi posición de conducción, creo que debería haber más espacio para las rodillas. La altura que tenemos para la cabeza es suficiente y también lo es la anchura. La comodidad de las banquetas, he de decir que es buena, pero no penséis que son unos asientos muy, muy cómodos. Es decir, son más elegantes que cómodos, porque el mullido es un poquito duro y el respaldo también es un poquito duro. Si nos vamos a la plaza central, descubrimos en primer lugar que tenemos un túnel de transmisión que nos va a incomodar un poco cuando estemos aquí en esta plaza y además el respaldo también es más duro. ¿La razón? Pues porque tenemos un reposabrazos con dos posabebidas. Son unas buenas plazas traseras, pero creo que podrían ser mejores y este podría ser tal vez uno de los puntos a mejorar de este vehículo. Por último y antes de pasar al maletero, como amenidades, Mazda nos ofrece dos tomas de aireación, la posibilidad de calfactar los asientos, dos tomas de carga USB tipo C y esta toma de 220 voltios súper, súper interesante. Y llegamos a un punto muy importante también para este nuevo Mazda CX60 y es el maletero. El portón de accionamiento eléctrico se abre con lentitud y descubre un espacio de carga de 570 litros. Para que pongáis en contexto esta capacidad, tened en cuenta que un X3 híbrido enchufable tiene tan sólo 450 litros y un NX, un Lexus NX, por ejemplo, tiene unos 545 litros, si mal no recuerdo. Es decir, se coloca por encima de estos dos vehículos, aunque bien es cierto que en dimensiones es un poquito más grande, pero también es más pequeño, por ejemplo, que un X5. Dicho esto, las formas son totalmente regulares, no se notan los pasos de rueda, todo está enmoquetado, además tenemos aquí un doble fondo y algo también muy interesante es que contamos con una toma de carga de 220 voltios en el lateral y otra de 12 voltios aquí. Por último, los asientos se pueden abatir en proporción 60-40 accionando esta palanca, así que bastante completo este maletero. Los 570 litros de maletero se convierten en 1148 con los asientos traseros abatidos y en 1726 si el vehículo se carga del suelo al techo. Respecto al CX-5 tenemos una anchura de 1082 milímetros, 35 milímetros más ancha y una altura de apertura de 758 milímetros. Ah, se me olvidaba, la bandeja no me termina de convencer, es un poco endeble y parece que no pega mucho con el resto de calidad de este vehículo, pero bueno, esto es lo que es. La gran revolución del Mazda CX-60 está en sus mecánicas. Es la primera vez que Mazda presenta un coche híbrido enchufable y en este estreno lo hace combinando un motor de gasolina 2.5 litros con un motor eléctrico de 136 caballos. Su potencia total es de 327 caballos y gracias a una batería de 17,8 kWh de capacidad es capaz de recorrer hasta 60 kilómetros en modo 100% eléctrico. La caja de cambios de este todocamino de tracción total es un nuevo cambio automático de 8 relaciones y convertidor de par de reciente desarrollo. Pero la verdadera magia no termina ahí. Como parte de su viraje al segmento premium también estará disponible con un motor gasolina de 6 cilindros en línea y 3 litros y un diésel de 3,3 litros y también 6 cilindros en línea. No conocemos sus niveles de potencia pero sabemos que enviarán su potencia al tren trasero y que contarán con híbrida zona ligera de 48 voltios. La nueva plataforma modular permite una gran flexibilidad mecánica siempre bajo la premisa de motores delanteros en posición longitudinal. Algo que acerca a Mazda la filosofía de los SUV premium alemanes. Tras haber conocido hoy al nuevo Mazda CX-60 es hora de sacar tres conclusiones rápidas. La primera es que con este producto Mazda va directamente a por el segmento premium sin titubeos. Por otro lado esta estrategia es totalmente entendible ya que vendes el coche más caro y también ganas más dinero. La segunda conclusión es que Mazda no se deja arrastrar por las tendencias de diseño actuales sigue fiel a su filosofía o al menos casi totalmente fiel. Y la tercera es que estoy deseando conducirlo así que sin más me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chau.